... Podemos, por fin, por fin sonidos británicos, Son videos originantes que no sabemos el futuro. En cambio, no vamos a discurgirlo, Está punto de sangreenden en ganar Y quieren tener todos los campechos a favor de los empresos transnacionados como Vanón Withers. con sus dirigentes para decir que el gobierno siga expresando una actitud genocida ¡El arte es una mierda! ¡El arte es una mierda! ¡El arte es una mierda! ¡La gracia va a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡A la gracia va a caer! ¡A la gracia va a caer! ¡Al presidente Abuel García! ¡Vamos a prender todo! ¡Porque yo no soy presidente! ¡A ver! ¡Seguario! ¡Urgente! 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 ¡Nuevo presidente! ¡Urgente! 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 ¡El famoso Un croix de viperza que atacan a todos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Urgente! 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 ¡Nuevo presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Nuevo presidente! ¡Viva Técnica! ¡Viva las organizaciones!